Sabor Yo en mi mente un lindo recuerdo Ese recuerdo tan bonito cuando tú y yo Comenzamos nuestro gran amor Desde que el día empezó una nueva vida para mí A tu lado llena de alegría Y de lindos momentos que jamás olvidaré Jamás olvidaré nuestras tardes de amor Cuántos desfelices hemos pasado tú y yo Siempre recordaré tu sonrisa y tu linda voz Que a mí me cultivaron y así nació en mi corazón Mi amor por ti Jamás olvidaré Tu primer beso Jamás olvidaré Tu rico aroma Jamás olvidaré Tantos momentos Jamás olvidaré Nuestra historia de amor Sabor Sabor Mi gran corazón Mi gran corazón A recordar El primer beso enamorado que me diste tú Aquella noche cuando todo empezó Desde que el día empezó Desde que el día empezó una nueva vida para mí Desde que el día empezó una nueva vida para mí A tu lado llena de alegría Y de lindos momentos que jamás olvidaré Jamás olvidaré Jamás olvidaré Nuestras tardes de amor Cuántos desfelices hemos pasado tú y yo Siempre recordaré Tu sonrisa y tu linda voz Que a mí me cultivaron Y así nació en mi corazón Mi amor por ti Jamás olvidaré Tu primer beso Jamás olvidaré Tu rico aroma Jamás olvidaré Tantos momentos Jamás olvidaré Nuestra historia de amor ¡Sabor, sabor, sabor, adoros, rojo, ilusión!